¿Qué me iban a hacer? Nada, solo venimos a jugar contigo. ¿No es lo que quieres? ¿Que seamos cuates? Sí, pero no me gustan sus juegos, siempre me molestan. ¿Qué quieres? ¿Que juguemos a la cocinita o a las muñecas como si fuéramos niñas? Vamos a jugar al tractor. Tú como ya eres redondo, vas hacia la llanta. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Eres un tractor que habla! ¡Genómeno! ¡Ya se atascó! ¡Vámonos a jugar a otro lado! ¡Esto ya no tiene chiste! Eres la niña más bonita que haya visto. Y siento cosas igual de bonitas por ti. ¡Qué linda carta me escribiste, Iván! Yo también siento cosas igual de bonitas por ti. Entonces, ¿sí quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia. ¡No, novia! No se vale. Yo le escribí esa carta a Gaby. La sacaste de mi mochila. Pues sí, y deberías agradecerme. Porque Gaby, en cuanto la leyera, te iba a despreciar. Si le gustó la carta, no hubiera dicho que sí a mí. ¡Yo le iba a pedir que fuera mi novia! ¡Qué tarado eres, marrano! Gaby nunca se iba a fijar en alguien como tú. Cuatro ojos, feo, gordo. Nadie se va a fijar en ti, menos una niña bonita. Mira, para que tú también te unas a la diversión. ¿Por qué me hiciste esto? Para que te olvides de Gaby. Y nunca le digas la verdad. Pero todos están burlando de mí. Hasta Gaby. Te dije que se iba a reír de ti. Eres gordo y feo. Eres un fenómeno. No es más que risa. Me las vas a pagar, Ibarra. Algún día me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Me las vas a pagar, Iván. Es hora de cobrarte la cuenta pendiente y pagues por todo el bullying que me hiciste. Lo que sea que le hayas dicho a Alexander funcionó porque dejó de dar lata. A estas cosas te expones por salir con chavos de mi edad, mamá. Ay, no, 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 ¿eh? No todos han salido igual. Alexander sí resultó intensito, pero yo no voy a generalizar a todos los chavos del mundo solo por uno que me salió posesivo. No me opongo a que te relaciones, pero reas tu vida con alguien maduro. Ay, no, después de lo que pasé con tu papá, no ni ganas me quedaron de comprometerme. No, yo nada más me la quiero pasar bien, salir, sentirme amada. Ay, mira, ¿por qué no mantenerme vital con la juventud? Pero mamá... Ay, no, 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 yo ya no quiero hablar de mí. Mejor cuéntame, ¿cómo te fue en el trabajo? Excelente, mamá. El abogado de la torre está pensando en volverme socio del despacho. Ay, oye, pues felicidades. Esto merece una copita para celebrar, ¿no? Híjole, qué padre, mi amor. Salud. Salud. No, no, al contrario, muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? Nada que agradecer. Aunque ya veo por qué cualquiera podría perder la cabeza. Estás guapísima. No, no, no lo eres y qué caballeroso. Oye, pero dime, ¿eres nuevo aquí en el gimnasio? Porque la verdad es que nunca te había visto por aquí y créeme que no te hubiera olvidado. Sí, me acabo de inscribir. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No, lo mejor es que no me hablaste de usted porque me ahorraste tener que decirte que me hablaras de ti. ¿Hablarte de usted? ¿No te ves muy joven como para ser tan formal? No, pues te vas a ir de espaldas cuando te diga que tengo un hijo más o menos de tu edad. En verdad, no me hubiera imaginado que fueras mamá y menos ya alguien de mi edad. Ay, pues por eso yo no tengo empacho en decir que tengo un hijo. Oye, eso resalta lo bien que me conservo, ¿no? Claro. Oye, todo eso cuesta. Me llamo Roberto. Mucho gusto. Salve. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No puedo esperar a tenerte entre mis brazos Yo tampoco puedo esperar a sentirme entre tus brazos Acostarme contigo era lo que más quería Para iniciar mi venganza en contra de Iván Y yo que pensaba quedarme para hacerte pasar el mal rato Ya conseguí lo que quería Lárgate He platicado con el consejo Y todos están de acuerdo en que te mereces el reconocimiento ¿Quieres decir? Que vas a ser socio del despacho Mañana será el nombramiento oficial Muchas gracias, abogado de la torre Voy a trabajar el doble No, 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 no puede ser Ese maldito le tomó fotos desnuda a mi mamá Tienes una foto, tengo lo mal Y ese que te la mandé la más fresa, ¿eh? Estoy guardando las mejores para el final No serías capaz de compartirlas Porque te aseguro que... ¡Mira! ¡Qué curioso! Ahora eres tú el que me suplica a mí Que no haga algo para molestarte, ¿no? A ver, ¿de qué estás hablando? Yo ni te conocí hasta que te enredaste con mi mamá Te equivocas, Iván Piensas así porque mi nombre no te dice nada Estoy seguro que no lo recuerdas Pero ¿de qué te acuerdas? Con el ceguetón ¿Mmm? El cuatro ojos El puerquito El llanta de tractor El tarado ¿De qué te acuerdas, Iván? ¿Mmm? ¿Tú y yo fuimos juntos a la primaria? Así es Te la pasaste molestándome Haciéndome bully Te aprovechaste de mí Para bajarme a la niña que me gustaba, Iván No, no, no Tú no puedes ser Tú no puedes ser Beto Él era... Gordo Y feo Alguien en que nunca nadie se fijaría Y mira cómo traigo a tu mamá ¡Eres un imbécil! Déjame todo lo que quieras, Iván Pero esta vez no te vas a salir con la tuya Yo nunca te ataqué Éramos unos niños Era un juego, nada más No fue un juego El bullying es violencia Y marca a quien lo padece, Iván Yo vivía con mucho miedo Mucho dolor Y no pude más Cuando me villaste con todos Repartiendo estas fotos Donde te burlabas de mí ¿Te acuerdas? Esto pasó hace muchos años Hace muchos años, Iván Pero yo no lo he podido olvidar ¿Ok? Como tú tampoco vas a poder olvidar El pack de tu mamita Que va a ser compartido en internet Si te atreves, te juro Ay, ya, por favor, Iván Deja de amenazarme Te tengo miedo No sabes cuánto estoy disfrutando Verte igual de vulnerable A cuando me hacías bullying Revive los episodios completos De La Rosa de Guadalupe En cualquier momento Y donde te encuentres En La Rosa de Guadalupe Punto MX